Mijos y Mijas, ¿qué más? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les tengo una información interesante. Oigan, es complejo, es complejo, pero creo que es una información que necesitamos saber. Si bien bien es cierto, el planeta Tierra es para los humanos. Sí, señores, el planeta Tierra con todo lo que esto trae sus beneficios de recursos, de espacio, de paisajes, de oportunidades. Sin embargo, los seres humanos estamos todavía en un proceso de poder entender que bajo el mismo cielo todos valemos exactamente lo mismo, sin importar nuestro color, nuestra raza, nuestra descendencia, nuestro idioma, nuestro país y demás. Lastimosamente, muchos inmigrantes en Estados Unidos han tenido que sufrir de mucho racismo, especialmente los mexicanos y los hispanohablantes, hispanohablantes. No estoy hablando por todos, pero sí sabemos que las condiciones son complejas. Uno viene a este país, emigra buscando mejores oportunidades. Sí, se arriesga a cómo le pueda ir bien o mal, pero tengan la plena seguridad de que no lo hacemos simplemente porque queremos, sino porque lastimosamente las condiciones en nuestros países no nos permiten tener una vida medianamente digna y nos toca sí o sí buscar otras oportunidades. El tema aquí es que a México, lindo a México querido, le está yendo muy bien. México es un país grande, poderoso, con una fuerza de trabajo impresionante y yo creo que Estados Unidos sabe que esto es así. Esa es la razón por la cual siempre le ha querido poner el pie porque sí, lastimosamente, es la realidad. Y estoy hablando de los políticos, de la élite, de los que están allá arriba tomando las decisiones. Yo no estoy hablando de los estadounidenses de a pie, que están en el mismo sistema que nosotros. Ellos, igual que uno, le toca trabajar, pagar impuestos y hacer todas las cuestiones normales. Yo, en mi cuestión personal, he tenido la oportunidad de compartir con estadounidenses muy buenas personas, en su mayoría nunca he sentido racismo, pero yo sé que mi esposo sí lo ha sentido. Sí ha tenido que realmente sacrificar su familia. Lleva 17 años en este país sin poder ir a verlos. Las condiciones de trabajo han sido súper difíciles. Ya estamos en un proceso migratorio, pero bueno, después de la pandemia todo se puso más complejo. El hecho aquí es que México ya le está yendo tan bien. Su peso está tan empoderado. Las condiciones de vida son tan buenas porque, claro, tienen comida rica, lugares hermosos, recursos, mano de obra, gente muy amable. Obviamente ha hecho que muchos estadounidenses, extranjeros en general, no solo de acá, se hayan querido ir allá a vivir, a pasar unas vacaciones muy largas y después dicen, no, aquí la vaina está buena, mejor me queda vivir. Porque, claro, si traducen euros o dólares, pues les va a ir muchísimo mejor. La inflación ha sido otra cosa que no ha ayudado para nada aquí en los Estados Unidos y ha hecho que, pues, muchos hayan inmigrado. Obviamente las condiciones en las que ellos llegan allá no es como las mismas que uno llega acá, ¿no? Obviamente siempre van a tener más privilegios, van a poder vivir en buenas zonas, comer rico, disfrutar. O sea que tan mal, tan mal no es que les vaya. Sin embargo, cuando no está en casa ajena, pues tiene que tratar de acomodarse a otras cuestiones, como el idioma, como nosotros que venimos acá y nos toca aprender de ser un idioma porque si no, entonces no hay oportunidades de trabajar, ¿sí? Es un sacrificio. Sin embargo, ellos siguen teniendo mejores condiciones. El hecho es que se han volteado los papeles y ahora los estadounidenses y extranjeros están buscando trabajo en México. Yo no diría, no diría, guau, o sea, de verdad, yo no quiero aquí impulsar ni decidir ni armar un hate o una cuestión de odio hacia los extranjeros o hacia los estadounidenses. Estadounidenses, no, 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 justamente lo hago para que entendamos el que las circunstancias pueden variar. Uno a veces está arriba, a veces está abajo y justamente por eso es que uno tiene que ser una buena persona, uno tiene que ser un buen ciudadano del mundo. Entonces, dejemos el racismo porque es que pueden pasar cuestiones en donde ya hayan mexicanas diciéndole a estadounidenses go back to your country. If you are in Mexico, you have to speak Spanish. Y yo diría, guau, este tipo de cosas están pasando, que por ahí también hay otro video sobre ese tema, pero el punto aquí es que quiero que veamos estas imágenes donde estadounidenses están buscando trabajo, así que acompáñenme. Veamos esta primera imagen por aquí, de hecho le tomé una foto porque para poderla leer aquí más facilito, hice lo siguiente, yo les voy a ayudar con la traducción, mi inglés es súper fluido, no mentiras, no, si lo entiendo, como les digo, tuve que aprenderlo para poder tener un mejor trabajo. Así que bueno, dice acá, se los voy a leer en español, o sea, les voy a decir la traducción, está escrito en inglés, pero les voy a leer, leer la traducción. Esto es una página donde es para extranjeros que viven en la Ciudad de México. Entonces dice, hola para todos, mi nombre es Kate, dice, yo me vine a vivir acá hace un mes, estoy tratándome de ajustar a todas las cosas, pero a veces no salen como uno lo planea. Estoy buscando trabajo de medio tiempo, dice, originalmente, yo soy diseñadora gráfica, artista, hago murales, pinto ilustraciones, o también puedo cuidar niños, porque tengo una experiencia al tener tres niños. También cocino, horneo y hago cakes. Si ustedes conocen a alguien que esté interesado en mis habilidades, por favor déjenme saber, necesito desesperadamente un trabajo. ¡Wow! Aquí les dejo algunas de mis fotos, de mis trabajos, de mis decoraciones, murales y comida. Las circunstancias no son fáciles para nadie en general, pero tenemos justamente que entender que estamos en un mundo en el que nos tenemos que ayudar los unos a los otros. ¿Entienden la importancia de no ponerle el pie al otro? Porque es que no sabemos cuándo se esté arriba y no sabemos cuándo se esté abajo. No tengo nada contra esta señora, es una señora madre, soltera seguramente, porque no está el marido en la foto o no sé. Ella es una ciudadana más del mundo, o sea, ya no tiene nada que ver en este tema. Es un ejemplo de las cuestiones de la vida, de cómo pueden cambiarse en los papeles y por eso hay un llamado para todos los seres humanos, tejemos el racismo al lado. Y cuando hablo de racismo, hablo inclusive hasta de los mismos hispanohablantes contra los mismos hispanohablantes, esos que llevan viviendo ya unos añitos en este país, están mejores acomodados y miran al otro por encima del hombro. A esos también me refiero. Continuemos con las otras imágenes para que ustedes tengan una idea de los otros anuncios. Miren este, por ejemplo. Dicen, Hola, soy de Japón y estoy buscando un trabajo de medio tiempo en la Ciudad de México. Me gustan los niños y puedo trabajar con niños. Va a ser grandioso. Si saben de alguna aplicación de trabajo o página, por favor, déjenme saber. ¡Ay, ay, ay! Dicen, Hola, mis amigos. Estoy... Espero que alguien pueda darme alguna señal o algún consejo. Estoy intentando mudarme para México, para la Ciudad de México desde California por un año o más, pero dice, por un año o más no quiero tener una visa de turista. Quiero tener todas mis cosas conmigo. O sea, que se quiere mudar completamente. Trabajo remotamente para una compañía en California y no tengo no tengo familia en México. Dice, no estoy estudiando allá tampoco. O sea, no tiene ni familia en México ni tiene la posibilidad de estudiar allá. Entonces, ¿qué podría ella hacer para tener una residencia temporal? Una visa de residencia temporal. ¿Qué tan fácil es o qué tan difícil? ¿Cómo ven mi circunstancia? Pregunta ella. Usualmente, ¿cuál es el tiempo que hay que esperar? ¿Alguien más lo ha hecho? ¿Estoy haciendo las cosas de la manera correcta, en la dirección correcta? ¿Estoy esperando que me den una respuesta? O sea, ella está buscando la manera de cómo puede mudarse a la Ciudad de México y no hacerlo con visa de turista, sino de forma residente. ¿Mmm? ¿Cómo la ven ustedes? Siguiente anuncio. Dice, hola a todos. Yo me estaba preguntando si si hay si algunos extranjeros que tengan who managed to work en México que puedan trabajar en México, si hay alguna plataforma en la que yo pueda buscar ofertas de trabajo, especialmente donde tenga que hablar inglés o trabajar desde casa. Y está así medio risa, qué pecado. De verdad, no tengo nada contra esa persona, pero es que me da mucha risa. Dice, yo estoy planeando quedarme aquí por un buen tiempo y por eso necesito buscar por una entradita de dinero, mijos, el dinero que traía para ser turista ya se me terminó, no me enteras de ahí. Es que de verdad que uno dice, vuelvo y repito, no tengo nada contra esa persona específicamente que está haciendo el post, que está poniendo esto, no. Pero es que a uno sí le duele y le da mucha rabia cómo lo tratan a uno aquí en ese Orlando del hispanohablante en donde ni siquiera una vez se siente cómodo hablando español, donde lastimosamente se han hecho muchos abusos en los trabajos o largas horas de trabajo, malos pagos, humillaciones, o sea, es duro. Por eso ver que ahora pase al contrario y que digan ellos cómo puedo aplicar a un trabajo y no, lo por detrás es que quieren algo cómodo, un trabajo en donde no tengan que aprender un nuevo idioma en donde puedan trabajar desde casa, no, pues chévere. Se imaginan que uno llegara acá así y que uno dijera ay, quiero un trabajo en español y que no tengan que moverme de mi casa. No, mi hijo, aquí la gente no puede ni a veces ni manejar, tiene que caminar en nieve, en calor, en lo que les toque. Es complicado ir de inmigrante a un país donde a veces uno tiene que ajustarse a nuevas cosas, digo yo, es complejo. El siguiente dice, si es posible encontrar algún trabajo en la ciudad de México, algo así donde me paguen a la semana alrededor de entre 850 a 1000 pesos mexicanos o al mes 3500 hasta 4000 pesos mexicanos. Esperen porque esta traducción yo sí la quiero hacer, quiero ver cuánto es que quiere que le paguen. A ver, veamos acá, dice, digamos 4000, vamos a hacer la traducción a 4000 pesos mexicanos al mes. Oh bueno, no está pidiendo tanto, pues 216 dólares que obviamente multiplicado allá en pesos pues le va a servir para que tenga una vida digna, tranquila, fácil, entre comillas. Entonces, bueno, a ver, este otro, uy, este otro es de unos chicos que están ofreciendo, acá dice, hello, espats en Guadalajara, espats son como compañeros extranjeros como ellos, expats, no se les dice inmigrantes, no se les dice no, 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 expats, ok? O sea, no hay otra expresión que utilizan los, los nómadas del internet, hay algo así también que dicen, bueno, dice, I was wondering yo me estaba preguntando cómo encontrar trabajo en Guadalajara si usted no habla español, hay algunas oportunidades para los que hablen inglés en call centers y que los contraten los latinos, dice, he visto que muchos de ustedes trabajan remotamente, o sea, online, pero estoy segura que algunos de ustedes han empezado a trabajar en su GDL, GDL, déjenme ver qué significa esto, JDL, ¿qué stands for? Oh, ¿una licencia? a ver, esperen, en México voy a ponerlo, en Guadalajara, traduce, sí, GDL, pensé que era como, ahí decía que otra licencia, pero no, en Guadalajara, entonces, déjenme saber si ustedes han empezado, o sea, qué están haciendo y pues, cuál es su trabajo, también, recomiéndeme, recomiéndeme algunas plataformas en las que yo pueda conseguir trabajo, o yo pensé que eran ellos que le querían enseñar español a los estadounidenses para que pudieran conseguir mejor trabajo, pero no, estoy viendo que le están preguntando de que si hay posibilidades de encontrar trabajo en call centers, ¿verdad? en call centers, así como es la vida, de curiosa y oigan, bueno, en fin, en fin, hijos, ahí tienen ustedes unos poquitos ejemplos de extranjeros buscando trabajo en México, les deseo mucha suerte, estoy segura de que en México la gente es mucho más amable, en general, en todos los lugares y los van a recibir y van a tener paciencia con ustedes cuando no puedan hablar el español fluidamente. Yo recuerdo que dentro de los muchos trabajos que tuve en este país hubo una persona con la que yo trabajé, una señora ya grande en edades a lo que me refiero y yo le estaba ayudando en unas cuestiones inclusive del computador y eso y claro, yo no hablaba muy bien inglés, yo le entendía pero era un proceso y yo me acuerdo que ella se estresaba, ella se estresaba y gritaba, o sea, alzaba como la voz. Esa señora fue la motivación que yo tuve para aprender inglés, uno a veces en la vida tiene que estrellarse con ciertas circunstancias que lo obliguen a uno a aprender inglés. Ella me motivó tanto que dije no mija, usted no me va a gritar porque yo no hable un segundo idioma y el día de hoy hasta el día de hoy claro, uno sigue aprendiendo todos los días pero esa fue mi motivación para aprenderlo y hoy día puedo decir que puedo tener una conversación completa y fluidamente en español y en inglés gracias a que las circunstancias me obligaron lo puedo escribir también muy bien conozco las reglas gramáticas lo estudié bien, escuché música en inglés, escuché noticias, conversaciones en distintos áreas de trabajar en diferentes cosas y eso fue lo que me ayudó. Así que no ha sido fácil, mijos, el proceso no es sencillo para inmigrante, espero y les deseo la mejor suerte a todos los extranjeros estoy segura como repito que les va a ir muy bien en México así que viva México señores, México ya se está convirtiendo en una gran potencia mundial lo estamos viendo así que mi gente bonita ha llegado a la hora de decir mi frase favorita pero antes recuerden dejar ese apoyo por aquí querido México señores dejen ese like suscríbanse a mi canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales entonces estoy con Alexa López sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito chaito